Más de 22 años Y con sueños que no puedo cumplir Me verá en medio erizo al juzgar por la facha De saber dónde estuve rolaría en esa bacha Ya me pisotearon los sueños y hoy no puedo dormir No te sorprendo en la jeta, ya no puedo fingir Me verá en medio erizo con mis flechas tatuadas Puedo dar pena ajena pero nunca nos falta Me verá en medio erizo con mis flechas tatuadas Puedo dar pena ajena pero nunca la espalda Me verá en medio erizo al juzgar por la facha De saber dónde estuve rolaría en esa bacha Me verá en medio erizo al juzgar por la facha Me verá en medio erizo al juzgar por la facha